La va sacando otra vez Peñarón, larga, busca el Canario, la domina por atrás la Quintana, dale que la ganás, la Quintana. El Nacho tiró para el Canario, el Canario, el Canario está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarón el Canario! ¡Por fin! ¡Por fin! Este no lo pueden anular, no me digas que el bar va a hacer algo. Se escapó la Quintana para el Canario y definió como él sabe, apareció el Canario, por fin, por fin. A los 15 minutos el Canario, Agustín Álvarez, ¡buena, buena! ¡Vamos Canario, Peñarón uno! Torquecero el Canario, ahora sí, en el arco de la Antra, volvió el gol. Volvió el Canario, gana el man, y uno a cero, ¡vamos Peñarón! Fútbol, a lo Peñarón, en Radio 1010 AM.